Para mí y para ti es importante cómo nos vemos y cómo otros nos ven. Y el acné es un problema que nos afecta y pareciera no tener control. Te presento Zino, un artefacto médico que elimina el 90% de los brotes de acné. La dosis de calor que genera Zino ataca la bacteria del acné haciendo que se autodestruya. Este es el único producto de su clase aprobado por la FDA. Pregunta en tu farmacia por Zino, tu solución al problema del acné. Zino, causarás la envidia de todo el que te mire. Zino, causarás la envidia de todo el que te mire.